Hola hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Shaggy Sin Filtro vamos a hablar de algo que yo pensé, que yo pensé, que yo pensé, que yo pensé que Pokémon Go era gratis, y que los torneos eran gratis, y que todo era gratis, obviamente no las moneditas, pero sí el resto de cosas que era gratis, obviamente, y yo pensé que eran almas benevolentes lo de Pokémon Go Santiago. ¿Qué hago? Los Slip Arena no puedo decir nada porque son de fuera de Chile, así que la verdad que no sé cómo funcionan, ni madre, pero veo que hoy en día ya ni siquiera ser un perro PvP es gratis, porque si no pagas no puedes pertenecer a esta fucking liga, no puedes participar en ni una mierda, porque al final tienes que pagar. Y esto es algo que me causa y me llama mucho la atención. Vamos a leer esto porque la verdad que me llama mucho la atención. Dale a tu fin de semana de PvP en nivel que necesitas y date el gusto de vivir, la mejor de las escenas competitivas latinoamericanas, desde el acceso único a todas las instalaciones de Sudamérica, instancias de Sudamérica, disculpenme, championship a detalle y recuerdos conmemorativos del mismo. Adicionalmente, la compra de tu pase VIP ayudarás a Slip Arena y Pokémon Go Santiago a llevar a cabo magno evento. El pase VIP, aparte del acceso al público general, te dará la posibilidad de, o sea, si tú no pagas esta verga, no tienes acceso al público general, madre, te vas a meter al baño ahora, cabrón, y te quedas ahí, cabrón, toda la perra noche y nada, puedes sacar ni la cabeza porque no pagaste el puto pase VIP y no vas a entrar ni siquiera al público puto general, porque eres un puto chingón de la mierda que no tiene plata y que no puede pagar el pase VIP, así que te fuiste de aquí, mierda. No puedes participar de esta verga porque no tienes el pase VIP y no vas a tener acceso ni siquiera a la entrada pública general. ¡Qué verga, hermanos! ¡Qué verga está pasando aquí! ¿Ok? No vas a poder competir en la championship más mundial del puto universo donde participan 200 millones de personas en todo el mundo para ser un puto entrenador puchamón del universo universal en Sudamérica. A ver. La entrada como espectador a la fase de ronda suiza del torneo y aprende de los mejores exponentes del PP. O sea, yo pienso que hacer PP con gente y tratar de competir en una copa o lo que fuese debería ser gratis. O sea, esto debería ser gratis. Tú deberías ir y poner tu alma y decir oye, yo quiero participar por favor, me dejan participar juguemos quiero jugar contigo. Eso debería ser así supongo yo no tengo peor idea pero es que eso es lo que yo me imagino. Pero ya estamos viendo aquí que el Pokémon GO Santiago se está llenando en los bolsillos y se está forrando en los bolsillos porque los tipos si tú no pagas el pase VIP no puedes entrar a ningún puto lado. O sea, realmente ya te sacaron del evento porque eres un puto pobre de mierda si no tienes plata, ¿no? Eso da pena realmente eso da pena porque yo pensé que Pokémon GO ya estaba muerto hace rato pero ahora que maten el PBB con estas cosas que ya sabemos que ellos son bien especiales. Son bien especiales. Yo una vez me intenté contactar con con alguno de esos miembros de ahí y me trataron de Fly y bueno de impúdico y de pecador de que yo no era parte del Mesías ni de Cristo ni de Dios porque yo era un perro cabrón que hacía Fly ok, perfecto admito he sido Fly admito ok, fui Fly lo siento disculpenme matenme peganme un tiro en la cabeza por favor después sale asientos en primera fila para la fase de finales ok, qué chucha ¿a quién le importa un asiento en primera fila en la fase de finales? Parar la cara a estos hueones de mierda una Landlord más una identificación VIP con moderativa o sea, va a salir un Pikachu así con un gorro que una verga ok Meet and Greet esto es lo que más me llamó la atención Meet and Greet o sea, estos hueones son gringos o sea, hablan inglés ruso, alemán chino todos los hueones con el youtuber Swagron333 ¿a quién chucha le importa ver en la cara ese hueón? a mí no me importa no voy a pagar por ver en la cara ese hueón, loco yo no, gracias no yo no no, gracias paso, paso, paso eh pines exclusivos de Slip Arena ok conmemorativas de la temporada 1 pines exclusivos de Pokémon Santiago de la Liga porque no me interesa una mierda esa hueá las hace por mayor por mil pesos un ticket válido por créditos para comprar comida durante el evento o sea, que si no tienes el ticket válido un ticket válido por créditos para comprar comida supongo que supongo que te dan un ticket para que te den comida gratis pues no vas a pagar por la comida supongo tal vez te la cobran también cabrón ya no sabemos tu marca tu nombre marcado como parte de ah ok tu nombre marcado como parte del evento VIP o sea tú eres especial eres VIP y esas son las madradas que estos tipos están ofreciendo por pagar cuánto costará no tengo per idea ok pero ya pagar por un evento es una puta mierda y que ya el juego sea aburrido es una puta mierda y más encima ver a Swagron 333333 llorando siempre que pierde es una puta mierda y verlo más encima porque tienes que pagar para poder verlo es una puta mierda yo no pagaría un centavo para verlo tampoco o sea no pagaría ni por verlo ni por nada no me interesa una mierda así que nada cracks aquí o hijos como quieran lo dejo en decisión de ustedes lo que ustedes quieran juzgar lo que ustedes quieran decir yo soy un mal parido y eso es todo lo que soy y aquí estoy dando mi opinión y creo que esta hueá es una mierda y que simplemente porque no se está llorando los bolsillos con esta hueá y están viviendo de esta verga si no pueden mamar no tienen acceso al público general vayanse al baño inmediatamente see you motherfuckers